como esta gente que estamos en otro vídeo para este canal de informática colectiva este vídeo es sumamente importante porque como ustedes pueden ver aquí tengo en mis manos esta protección sumamente avanzado en seguridad para poder evitar hackeos así es como dice en el título solución como evitar hackeos en un canal de youtube como cuidar nuestra cuenta poniendo la llave de seguridad esto es una llave eficaz 100% segura y con esto el hacker no va a poder entrar en nuestras cuentas de google de youtube facebook linkedin y otras redes sociales porque esto protege otras cuentas también entonces te voy a enseñar en este vídeo como lo voy a conectar en mi computadora ya que esta llave fido como puede ver es un usb pero aquí tiene un lector de huella vamos a presionarlo con el dedo vamos a poner nuestra huella cuando lo conectemos a la pc no te preocupes que te voy a enseñar cómo se hace paso a paso ya lo he activado en todos los canales que yo tengo actualmente hasta en este de marcos uchiha te voy a dejar en la descripción de este vídeo también un vídeo que hice en este canal de informática colectiva que se llama cómo recuperar un canal de youtube hackeado recuerden que si se puede recuperar un canal hackeado y yo actualmente estoy ayudando a creadores de contenido a cómo hacerlo pero le repito hay ocasiones que no se puede yo conozco a canales gigantes canales grandes de medio millones de seguidores que les han hackeado su canal y se les ha solucionado pero hay algunos que no se puede en ocasiones lamentablemente algunos no se ha podido pero como yo les digo ahorita hay una oleada masiva de hackeos en youtube entonces para proteger nuestra cuenta de google que es lo mismo de youtube vamos a hacer lo siguiente cómo conseguir primero la llave de seguridad bien en la descripción de este vídeo te voy a dejar el vídeo de cómo recuperar un canal hackeado aquí lo vas a tener y te voy a estar dejando esto a continuación que es la llave fido que tiene nfc esta llave de seguridad nos va a proteger de todo vamos a proteger nuestras cuentas como yo les digo a la forma más avanzada protege cuentas de facebook gmail linkedin y entre muchísimas más como yo te digo es una pequeña inversión que vas a tener que hacer porque vas a tener que comprarte esta llave que cuesta 547 pesos aproximadamente unos 20 dólares pero yo te digo que por favor cómpralo de verdad adquiero yo ya tomé acción porque no quiero que más personas sean hackeadas yo quiero que este vídeo esté en este canal quiero que todos los creadores de contenido que ven este vídeo por favor lo aprendan que aprendan cómo se hace esto y de cómo configurarlo una vez que ya tengan la llave fido yo no le he configurado en este correo que yo tengo a continuación este correo es mi cuenta de google de adsense es muy importante hacer esto entonces lo que tenemos que hacer es presionar nuestro logotipo y una vez que presionemos este logotipo vamos a irnos donde dice gestionar cuenta de google vamos a presionar ese botón una vez que hayamos presionado el botón que dice ir a nuestra cuenta de google nos traerá directamente hacia aquí ahora nos vamos en este botón que dice seguridad importante que me sigan por favor miren esto quiero que me sigan y quiero que vean esta información bien gente algo importante para evitar si está conectado un hacker en un dispositivo nuestro y si no sabemos exactamente cómo hacerlo al final en la parte de seguridad nos vamos a encontrar en tus dispositivos de forma remota vamos a cerrar sesión a dispositivos que nosotros no conozcamos esto es muy importante entonces lo que tenemos que hacer es que si ustedes ven acá que un dispositivo no lo conocen no están utilizando simplemente le das por acá y le das donde dice salir de esta manera de forma remota se va a cerrar sesión en todos los dispositivos esto es lo primero que yo te quería mostrar nos vamos aquí donde dice iniciar sesión en google acá dice verificación en dos pasos yo lo tengo activado pero como pueden ver esto no es suficiente esto rápidamente los hackers lo pueden buscar y pueden entrar vamos a clicar aquí en verificación en dos pasos una vez que hayamos presionado la verificación en dos pasos es muy importante irnos un poco más hacia abajo y encontrar este botón importante que dice llave de seguridad así es vamos a presionar esta flechita a continuación y aquí donde dice llaves de seguridad vamos a poder colocar varias en mi caso vamos a presionar añadir llave de seguridad acá dice configuración de claves de seguridad vamos a presionar aquí aceptar es lo que tenemos que hacer luego de haber hecho esto presionamos el botón de aceptar presionamos nuevamente y ahorita importante ahí va la parte más interesante de todo acá nos dice insertar la clave de seguridad en el puerto usb yo lo voy a sacar de la caja como yo les mencioné atentos ahorita lo que yo les voy a decir en este momento que ha salido este aviso lo que hay que hacer ahorita es conectarlo a la pc automáticamente lo conectemos vamos a colocar un dedo porque vamos a colocar aquí lo que sería nuestra huella en mi caso yo voy a utilizar este dedo apenas estemos conectando nuestra usb vamos a presionar este botón procedo a conectarlo ahí está aquí como ustedes pueden ver ya lo presioné miren esto que tengo mi mano por acá ya he puesto mi huella así es ya he puesto mi huella al momento de que saliera esto teníamos que hacer esto poner nuestra huella rápido lo tenemos que hacer porque si no nos va a salir un error y ya está ahora dice nombre de la llave de seguridad bueno pues este canal se llama marcos herrera así que lo voy a poner así como está le doy el siguiente acá dice la verificación en dos pasos con la llave de seguridad ya se puede usar lleva siempre contigo la llave de seguridad por si tienes que iniciar sesión en tu cuenta de google le damos el siguiente simplemente nos dice una pequeña información vamos a darle le dice siguiente ya está listo de esta manera ya es protegido otro canal de youtube otra cuenta de google protegida de forma avanzada con esta llave de seguridad ya está puesto esto es lo único que tenemos que hacer y de esta manera los hackers no van a poder hacer esto porque porque van a necesitar la usb en sus manos y eso no lo tienen eso es lo interesante de esta tecnología que realmente vale la pena ya está configurado ahora le doy para atrás y como ustedes pueden ver ya ha sido puesto mi llave de seguridad de hecho me llegó un correo electrónico miren esto alerta de seguridad se ha puesto llave de seguridad acá dice repasemos ya está listo gente entonces te dejo en la descripción la llave te voy a dejar toda esa información en la descripción de este vídeo por favor toma acción compra esa llave porque como yo te digo es muy importante hacerlo imagínate estar trabajando haciendo tus vídeos y de repente venga una persona te lo quite todo tu trabajo de toda la vida eso no lo podemos permitir yo he recibido dos saqueos como pueden ver en lo que va en youtube y realmente es horrible así que yo te recomiendo compra ese usb te cuesta poquito nada más pero es seguro de esta manera ya con la autentificación en dos pasos combinado con la llave de seguridad ahora va a ser impenetrable que entre algún hacker a nuestra cuenta también protege cuentas de facebook esto lo haré en otro próximo vídeo de seguridad espero que les haya gustado este vídeo suscríbase en este canal denle un like ya les mostré cómo se hace y por favor nos vemos hasta un próximo vídeo